Cuando Remigio Quispe apareció esa mañana de octubre por las callejas del pueblo, llevando a la mula del cabestro, todos los vecinos se quedaron mirándola. ¡Qué mula! Joven, de patas finas, de andar resuelto y casi bailador. El pelo brillante entre castaño y canela, los ojos grandes como de terciopelo mojado. Con la ayuda de Rosarito, su mujer, y de sus hijos no llores, Remigio Quispe hacía cacharros, y sus tinajas, ollas y cántaros eran los más lindos de toda la quebrada. Necesitaba la mula para llevar a vender sus vasijas, pero cuando quiso sentar las alforjas sobre el lomo de animal, no hubo caso. La mula se movía, pateaba, colcoviaba. Remigio, Rosarito y sus siete hijos se pasaron esa mañana y muchas mañanas siguientes tratando de ponerle las alforjas a la mula. No hubo caso. Hay que sacarle las mañas, compadre Remigio, dijo Damián Saiquita, acostumbrado a lidiar con animales. Remigio le vendió la mula a Damián Saiquita por la mitad de lo que él había pagado, porque Linda era linda, pero la mula era loca como ella sola. Damián Saiquita hacía unos quesillos de cabra que eran famosos. Con la mula llevaría a vender sus quesos a la ruta 9. La mula, que a todo esto todavía no tenía nombre, tampoco quiso admitir las alforjas con los quesillos. Los chicos del vecindario se ofrecieron ayudarlo, pero Damián Saiquita no quiso ayuda. Arrinconó la mula contra el cerco. Con toda rapidez le tiró el poncho a los ojos, dio un par de gritos enojados y haciendo ruido de reencasos en el piso, cargó las alforjas antes de que la mula pudiera darse cuenta. Desde ese momento la mula no se movió más. Damián Saiquita la tironeó del cabestro, hasta más no poder, la empujó, le robó y hasta le pegó unos lonjazos. Durante varios días se repitió la escena contemplada por los chicos del vecindario y al fin Damián Saiquita se dio por vencido. Le vendió la mula a Gregorio Valgorri por la mitad de lo que le había pagado, porque la mula, como linda era, pero era loca como ella sola. Gregorio Valgorri no se anduvo con vueltas, usó el rebenque, lo usó con tenacidad y eficacia. Por fin, ante los ojos asombrados de todos los changos del pueblo, Valgorri salió montado en la mula rumbo a la estación del ferrocarril. La mula caminó, trotó, hizo todo lo que Valgorri quería. De pronto, en un recodo del camino, se sentó sobre las patas traseras y dio un corcobo. Uno solo, pero fuerte. Gregorio Valgorri cayó sentado sobre un cardón. Gregorio Valgorri le dio la mula a otro vecino y no le cobró nada porque la mula era loca como ella sola. La mula fue pasando de mano en mano. La uncieron al arado. Nada. Intentaron domarla. Nada. No vale el maíz que come. Come gratis y no trabaja, dijo su último dueño y la soltó. Desde entonces, la mula anda contentísima. Estaba claro. No quería obedecer a ningún dueño. La mula hacía lo que quería. Jugaba con los chicos del pueblo y los acompañaba cuando llevaban a pastorear sus majadas. Los vecinos empezaron a olvidarse de ella. Era tiempo de cosechas y se venía el carnaval. Y el carnaval llegó. Fiesta y jarana. El primer sábado empezaron los juegos con harina. En el patio de Remigio Quispe se bebía, se cantaba. Los siete hijos de los Quispe no daban tregua a los cohetes. Y cuando la fiesta estuvo en todo su apogeo, llevada por los changuitos, apareció la mula. Una trenza de flores y albahaca le adornaban las crines del pescuezo. Estaba más linda y más loca que nunca. No se espantó por los cohetes. Jugó con los chicos y hasta parecía moverse al ritmo de las chajas chayeras. Carnavalera es, dijo Remigio Quispe. Y acertaba, porque la mula participó en los más importantes festejos del carnaval pueblerino. Ese día la mula recibió su verdadero nombre, carnavalera, y lo mereció en los días siguientes de farra y alboroso. Y lo mereció más que nunca el miércoles de ceniza, cuando, con paso lento, acompañó el entierro del carnaval. El carnaval terminó entre las coplas nostálgicas que se apagaban hasta el año próximo. Carnavalera se alejó despacio bajo la última luz que se quebraba en los colores atardecidos de los cerros. Iba sola, suelta y sin dueño, como ella quería.